También hablando de reactivación y hablando también del sector educativo tan importante para nuestro país, está con nosotros la ministra de Educación María Victoria Angulo. Esta ha sido una semana importante porque se ha consolidado con el Congreso de la República el presupuesto más alto que haya registrado la educación en nuestro país. Estamos hablando de cerca de 47 billones de pesos, una cifra que representa un aumento en más de 10 billones frente al presupuesto que encontramos cuando empezó nuestro gobierno hace dos años y que remarca el objetivo de seguir mejorando la apropiación de recursos para atender a tantos estudiantes, para atender la infraestructura escolar. Y por supuesto también importante, ministra María Victoria, que hablemos del fortalecimiento que en adición al presupuesto nos trae el Fondo de Solidaridad Educativa, donde estamos garantizando no solamente este semestre, sino en el primer semestre del año 2021, que más de 500 mil jóvenes de familias vulnerables tengan un descuento del 100% en su matrícula. Esto es también un hito en materia de protección social en medio de esta pandemia. Y por supuesto, ministra María Victoria, que hablemos de cómo esta semana se ha ido dando el paso de reactivación del esquema de alternancia en varios centros educativos de Colombia. La escuchamos, señora ministra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros y a todas las familias colombianas. Reiterar un mensaje que muestra coherencia, presidente, de la importancia que usted le da al sector educación. Un presupuesto de más de 47 billones es el que está en este momento en discusión en el Congreso. Un agradecimiento al Congreso también por la importancia que siempre le da al sector. Y como usted dice, no solamente tenemos este nivel presupuestal, sino que se acompaña de regalías, recursos de obras por impuestos y, sobre todo, de estar muy pendientes de la realidad de las familias, de los jóvenes y de los niños y a través del Fondo de Solidaridad por la Educación. Y de muchos apoyos que hemos dado gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, están muy cerca, muy cerca para reducir la deserción y para apoyar a las familias. Y justamente en ese sentido, presidente, usted anotaba que en el primer semestre del año entrante contaremos nuevamente con el Fondo Solidario por la Educación. Es bien importante que lo conozcan. Recuerden que tenemos la línea para colegios, para jardines, para educación superior, el plan de alivios de ICTEX, que también es muy importante, y estar allí nuevamente en agenda y con recursos gracias al apoyo también del FOME. Y continuamos entonces, presidente, contándole a los colombianos que luego de la semana de receso, recuerden que estábamos hace una semana aquí hablándoles del foro educativo, estaban también preparándose los maestros, los directivos para seguir innovando en este proceso. Y hemos encontrado gran apoyo de alcaldes y gobernadores. Si le parece, presidente, miremos un primer video de cómo en esta semana, posterior a la semana de receso, hay muchas más secretarías de educación ya trabajando en los pilotos de alternancia. El retorno a las instituciones educativas bajo el esquema de alternancia es la estrategia que está permitiendo que los niños, niñas y jóvenes a lo largo del territorio nacional puedan regresar a las aulas de manera gradual, progresiva y segura en coordinación con las familias. Me siento muy contenta de volver a través de la clase porque puedo ver a mis compañeros, a los profesores. Producto del esfuerzo de los directivos, docentes, padres, familias y de los mismos estudiantes dispuestos a seguir emprendiendo a través de la alternancia. Reactivamos un sector fundamental para la sociedad porque es lograr que se desarrollen procesos integrales desde las presencialidades reguladas para las nuevas realidades. Lo más importante es por mi bienestar salud mental y estar con mis compañeros me hace sentir mucho mejor. Por solicitud de la institución educativa y con el apoyo de los padres de familia, iniciamos alternancia en el municipio de Malambo con el Colegio Santa Rosa de Lima, de acuerdo a las disposiciones de acogerse al plan de alternancia, que es un regreso gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas. Estableceremos mediciones de impacto frecuentes para medir las contingencias y prever los riesgos que se puedan presentar en los distintos contextos educativos. Hoy quiero celebrar que en nuestro municipio hemos iniciado el proceso de alternancia educativa, cumpliendo las instrucciones del Ministerio de Educación Nacional, a su vez cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad indicados por el Ministerio de Salud y las autoridades en la materia. Muy contenta porque es algo que los niños estaban necesitando, no es como tener las prácticas con los profesores, con los compañeros. Hoy ellos tienen la oportunidad de encontrarse con sus docentes, de reafirmar, de enfatizar aquellos conocimientos de aquellas áreas fundamentales, entonces es una experiencia bastante sentida. La alternancia entre la presencialidad y el aprendizaje en casa tiene un impacto positivo en el desarrollo integral de los estudiantes y permite transitar hacia la nueva normalidad con un estricto seguimiento por parte de las entidades territoriales, en equipo con el gobierno nacional. Así se cumplen los protocolos de bioseguridad, generando la confianza y corresponsabilidad que permiten que Colombia siga avanzando. Estoy feliz de volver al jardín con mis amiguitos. Bueno, muchísimas gracias, como podíamos ver los testimonios de Piedecuesta, de Montería, de Cali, de Malambo, por un trabajo además muy articulado con las Secretarías de Salud y como siempre nos recuerda el señor presidente, un proceso gradual, progresivo, seguro, trabajando con el consentimiento de los padres y generando mucha confianza y mucha más información. Y en este mismo sentido, presidente, Educación Superior, las universidades también avanzan en todos los talleres y escenarios de práctica a través de la alternancia. Veamos también unos testimonios de más instituciones que se siguen sumando ya a generar estos espacios con alternancia. Las instituciones de Educación Superior del país continúan comprometidas para hacer frente a los desafíos que la actualidad les presenta y la innovación les ha permitido avanzar con éxito en este proceso. De cara al retorno a la universidad, hemos desarrollado un protocolo desde la sección de Seguridad Salud en el trabajo de bioseguridad que nos van a permitir tener la certeza de que vamos a retornar a un campus que es seguro frente al COVID. El Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, inicia su proceso de alternancia tanto para las materias de pregrado y posgrado que son prácticas, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema de laboratorio. Todo el desarrollo académico de nuestra institución avanza sin ningún tipo de contratiempo. Gracias a la guía del Ministerio de Educación pudimos iniciar nuestra alternancia a partir del primero de junio. Y la alternancia ha sido un modelo que nos ha permitido desarrollarnos como universidad en nuestras diferentes funciones sustantivas. Para mí es un placer recibirlos a esta su institución. Creo que fue un gran acierto del Ministerio podernos flexibilizar para hacer que nuestros estudiantes pudieran regresar a sus estudios presencialmente. Esperamos un regreso al campus gradual, prudente, sin poner en riesgo la salud de los miembros de la comunidad universitaria. De manera articulada con las entidades de orden territorial y nacional, los diversos actores de la educación superior en Colombia han sumado esfuerzos, fortaleciendo sus plataformas y estrategias digitales e implementando los protocolos de bioseguridad en sus instalaciones. De esta forma siguen brindando opciones a los jóvenes con bienestar, calidad, pertinencia y oportunidad. Muchísimas gracias, Ministra María Victoria, por ese importante balance.